Si no, la güey, te le dais dos segundos. Gonzalo Jara. Una selfie, carita. El hilo máximo. Patrón. Figura. Monstruo. Grande la U. Mira Gonzalo Jara. Ese no es Jara. Si es Jara. Jara. No es Jara. No es Jara ni si es Jara. Ya es tiempo. Detener CDF HD. Contrátalo y disfruta todas las copas del fútbol chileno como se tienen que ver. CDF. Vivimos fútbol.